Buenos días. A la vez de firmar con CaixaBank unos meses, pues voy a explicar este titular para agradecer a CaixaBank que se haya unido al Real Oviedo. Tengo la suerte de contar con CaixaBank, que en estos momentos, según no leen los medios de comunicación, es una banca solvente y además con liderazgo en toda la banca española. Por cual, reafirma que la banca Real Oviedo se une a solidaridad, que son solventes y que además tiene un liderazgo claro en toda la banca española y por eso estamos muy satisfechos. Esperemos que esto que empieza hoy continúe más temporadas, que continúe mejorando ellos en el sentido de que firmen un convenio con un equipo de juego profesional, y que eso hace que ellos, hombre, como marca, repito, ya tienen el liderazgo importante y nosotros Real Oviedo creo que tenemos una marca por esa afición que está detrás y por el grupo Carso, que en este momento es nuestro accionista de referencia, punto importante para todo este titulado del fútbol. Y vosotros, como comercial bancaria, sabéis que el componente económico es inconstante. Entonces, de ese matrimonio entre el grupo Carso y esta afición tan exponente que tiene el raroído, pues creemos que os ofrecemos una marca que es muy buena. Vosotros nos ofrecéis y nos ofrecéis a nosotros una marca que, como dije antes, es importante en el mundo de la banca, en el mundo de la economía, y por eso estamos terminamente satisfechos de poder haber firmado estos ofreños con nosotros. Gracias por haber quedado al acuerdo y que en el futuro sea todavía muy bien. Muchas gracias por las palabras tan bellosas. Con nosotros es un placer, un verdadero placer estar aquí hoy en Oviedo y con Real Oviedo. En nombre de la Caixa, quiero expresar nuestra satisfacción por estar aquí firmando estos acuerdos. Primero porque estamos firmando con un club como Real Oviedo, un club histórico, que está yo creo que un poco en el corazón de todos los que hemos conocido el fútbol desde hace años, con una trayectoria muy buena, con una masa social que yo creo que hay que destacar, una afición fantástica, también con una directiva en este momento y una parte accionarial que da seriedad y estabilidad. Estos temas para nosotros son muy importantes, parte de lo que es el sentimiento de este club aquí. También nuestra satisfacción porque este acto, esta firma combina muy bien las distintas perspectivas que nosotros vemos en nuestro negocio. Y sí, muy brevemente me gustaría repasarlas. Nosotros las dos vertientes de negocio, la vertiente financiera y la vertiente social las vemos como inseparables. No podemos entender una actividad financiera si no tiene después un fin social. De hecho, 4 de cada 10 euros que se generan en negocio revierten a la sociedad a través de la obra social y la fundación. Y la vertiente social no podría darse si no hay una actividad financiera previa que es la que la sustenta todos. Por tanto, las dos vertientes son inseparables. Y este acto precisamente nos permite compaginar muy bien esas dos vertientes. Nos permite mostrar de una manera clara lo que es el compromiso con el compromiso de una entidad financiera con los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad, en este caso Asturias y más concretamente Oviedo. Queremos estar muy presentes en la vida económica de estos territorios. La actividad en los proyectos, en las necesidades y en las ilusiones como esta. Decididamente queremos ser entidad de referencia en Asturias y en Oviedo. La vertiente social permite muy rápido algunas de las actividades más importantes que estamos desarrollando aquí. Con un presupuesto de 4 millones dentro del presupuesto global de la Caixa que es de 500 millones de manera mantenida en los últimos años a pesar de las dificultades, esa vertiente social que hemos querido mantener con un presupuesto estable de 500 millones que es en España desde luego el más relevante. Como decía, en Asturias, programa para personas mayores con más de 24.000 personas que se han beneficiado. 22 proyectos con entidades sociales por un importe superior a 400.000 euros. El programa incorpora que permite la integración en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social en colaboración con 115 empresas asturianas y que han permitido la incorporación de 246 personas. También la atención integral a enfermos avanzados, donde hemos estado al lado de 411 pacientes y 787 familiares en colaboración con el hospital Montenarín. Todo esto en Asturias. Y una obra social de cercanía que llamamos, que son las que hacen las oficinas con peticiones que hacen cualquier asociación y que en la que hemos estado presentes en 534 proyectos en el último año. Y por supuesto, patrocinios un poquito más de sentimiento y de corazón como es este de hoy. Además, pensamos, como decía el presidente, que es un club donde nos gusta estar juntos con esta imagen que proyecta el Real Oviedo. Evidentemente, toda esta vertiente social no podría darse, como hemos dicho, sino en una parte financiera que también tiene cabida en estos acuerdos de hoy, puesto que vamos a facilitar el abono a los clientes que domicilien su nómina en CaixaBank. Este es quizás el aspecto más relevante. Habría otros detalles que podemos comentarles si lo desean, pero el más relevante es este. En este momento en Asturias tenemos 71 oficinas, 20 en Oviedo, dos centros de empresa. Hoy nos acompaña aquí un oviedoista de lujo, Cisco Suárez, que me ha dicho antes tomando café, que jugó también en los equipos inferiores y no se le ha quitado del corazón este equipo. Él es el responsable del centro de empresas de aquí, Oviedo. A mí me acompaña César García, director de particulares de nuestra dirección territorial, les decía 70 oficinas, 300 profesionales a su servicio y más de 100.000 clientes. Es una presencia creciente que tenemos aquí, gracias a la confianza que nos están dando todos nuestros clientes de Asturias. Esos más de 100.000. Gracias al trabajo del grupo de empleados que de manera cercana y sensible y haciendo de la calidad y del trato, seña de identidad, que es lo que queremos tener, gracias a estos y gracias a los acordos de colaboración con el que firmamos. Bueno, para terminar con estos fundamentos y desde la perspectiva de ser la entidad más grande en este momento que opera en España, desde luego que combina perfectamente, queremos combinar la fortaleza económica con la sensibilidad hacia las personas, hacia los clientes y hacia los territorios y hacia los territorios. Y con estos fundamentos, decía, es como queremos seguir creciendo aquí y desarrollando nuestra actividad. Y en este caso, crecer y comprometernos hoy junto con el Real Oviedo para este acuerdo y para lo que pueda venir. Deseamos de todo corazón que haya una magnífica temporada, que se dé muchas alegrías a la maravillosa afición que tiene este equipo y que podamos seguir colaborando y firmando si todo va bien en segunda división. Eso es nuestro mejor deseo y reitero, y reitero, la satisfacción de poder compartir con un club para nosotros referencia, ¿no? Como además decían ahí, y pedíamos los valores, el orgullo, el valor, la privada, ¿no? Donde yo creo que todos nos sentimos un poco identificados, encantados de poder colaborar y unir nuestra imagen a este poder. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿El patrocinio va a tener alguna presencia en vallas, en camisetas? Porque, bueno, al margen de lo del tema de la Gona, me imagino que igual buscaréis tener alguna imagen. La participación de la Cesa va a ser amplia a lo largo del año, viene por varios vertientes. Esta, que es muy importante y es la más notable porque es la que está pensada, trabajada y muy dirigida a la sección, y luego hay otros patrocinios que habréis visto en el papel de abonados, ya tenemos una referencia en la Caisa como patrocinador, y en breve, pues, supongo que en estos días la presencia será también en el STAE. ¿Este acuerdo es ampliable para próximas temporadas, va en función de un posible ascenso o cómo está el asunto? Nosotros, tal y como lo hemos planteado, no hemos condicionado a nada, estamos contentos de haber iniciado este camino y, si todo va normal, nos gustaría continuar y desarrollarlo. Hoy, el acuerdo es para esta temporada, como decimos, hasta verano del próximo año, pero toda la intención es de continuar, a margen de asensos o no. Ojalá, ¿no?, pudiéramos celebrar el siguiente acuerdo del segundo. Gracias. 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 Gracias.